Y vamos a empezar de inmediato con una historia realmente conmovedora. Se trata de la situación que está viviendo Osvaldo Pimentel, quien a raíz de ser motoconchista sufrió un accidente que lo ha tenido que someter a más de 15 cirugías. En ese proceso además adquirió lamentablemente una bacteria que ha afectado un brazo y una de sus piernas y en la actualidad no tiene los recursos suficientes para continuar con los tratamientos que les permitan recuperar su salud y su movilidad. Juan Nina nos tiene la historia. Con su voz doblegada por la impotencia, lágrimas que corren por su rostro, aferrado a una muleta es como sobrevive Osvaldo Pimentel Pueyo de 45 años en Cancino Adentro, Santo Domingo Este. Contar aquel trágico día que cambió la vida de él y su familia cuando fue arrollado por un carro y quien emprendió la huida hace que su espíritu se contriste. Por el 23 de diciembre de 2018 no tenía trabajo porque la compañía que yo estaba perdió la licitación y yo estaba haciendo trámite para la otra compañía, la que ganó. Bueno, en ese tiempo mi hija, mi hija que tiene 5 años, va para 6, tenía 3 meses y no había leche, en mi casa no había nada. Yo había comprado un motor con la liquidación para poderme mover hacia la otra compañía que ganó y en ese día salí a Conchá, a buscarme el moro honradamente porque eso fue lo que me inculcó mi difunto papá, que yo era tan limpia bota cuando estaba niño, que a mí siempre me gustaba trabajar. Un vecino me dijo, ven que te voy a dar mil pesos para que me dejes allí mismo en los minas, en la entrada del mercado de los minas. Entonces ahí cuando lo llevé, entré a la bomba de gasolina que está ahí mismo, llené mi tanque de gasolina, preparándome para el 24, pero cuando desperté, desperté en el Darío Contreras, con el fémur ahí partido, el brazo aquí partido, y aquí en la pelvis. Cuenta que al despertar en el hospital tenía el fémur de la pierna izquierda rota, el brazo izquierdo por igual, y la pelvis o parte final de la columna vertebral fracturado. El Darío Contreras me puso los materiales o no, lamentablemente los materiales vinieron infectados, y me cayó la bacteria estafilococos en el mismo hueso. El sometimiento a 15 operaciones y la bacteria estafilococos en la pierna se convirtió en un calvario para Osvaldo Pimentel. Duré nueve meses por la pelvis, duré nueve meses que había que ponerme hasta pamper, y no logré nunca dar con la persona que me accidentó. Después de ahí, mi hermano, después de la operación, que me hicieron la primera operación, que fue donada por el Darío, me apareció una pelota en la pierna, grandísima, volví al Darío. El caso es, mi hermano, que me han operado la pierna 12 veces, y el brazo 3. Añade que en una de las operaciones que fue sometido, le cortaron 7 pulgadas del fémur, e implantaron 4 alargadores de hueso, por lo que considera que desde entonces su vida ya no es la misma, teniendo que esperar que familiares, amigos y allegados, les brinden algo para comer. En esta que estamos ahora, que la prima hermana de ella nos asedió un cuarto, ella tenía un salón, la prima hermana de ella, mi esposa trabajaba en ese salón, mi esposa sabe poner uñas, y eso, también peinar, derrizar, y mi esposa era la que traía el sustento. Su esposa, Rosy Rosario, quien lleva más de 20 años a su lado, y quienes han procreado tres hijos, aseguran que la situación ha sido traumática. No ha cambiado la situación, yo trato de buscar la forma de buscar la comida, como decimos, pero no ha cambiado un poco la situación, porque él era un hombre muy bueno, era muy trabajador. Como yo le decía a él, porque él lloraba mucho, yo le decía a él que tiene que estarse tranquilo, porque las cosas pasan por algo. Y le decía que estuviera tranquilo ahí, porque el pobre siempre estaba llorando, y llorando, y llorando. Sueño mío, ellos volverme a ver elaborando, así sea vendiendo china en la calle, yo le pido a papá Dios que me dé el brazo, porque mira, esa operación, esa larga que se ve ahí, tiene 33 días hoy. Esa fue la primera, esa que entra. La segunda, esa que se ve aquí, que empieza ahí, y termina ahí. Y la tercera, esa larga. Ahora me pusieron una placa, desde aquí a aquí. Afirman por no tener para comprar los medicamentos, ya que son costosos, su mejoría dilata. Los medicamentos, ahora mismo, la epidemióloga, le puso un tratamiento de tres meses, pero él viene, de hace como una semana, de beber antibióticos, que el doctor también se los puso. Son caros, porque no los venden en la gotica. Hay que buscarlo como uno pueda. Ahora mismo, él lo de los tres meses, no ha comenzado a bebérselo. Porque, hay que buscar los chelitos. Cuando el, Dios me pone, que o es medicamento, o es comida, yo no compro medicamento, yo compro comida, porque para mí el dolor más grande, cuando esa niña me pide leche, que a mí es que me la pide. Cuando los niños le dicen a la mamá, tengo hambre, para mí ese es el dolor más grande. Entonces, por eso yo a la persona, lo que le pido es comida. Esta joven pareja, se aferra a los buenos corazones, y a las manos solidarias, que decidan disminuir su carga. Yo no es que quisiera verme elaborando, elaborando, pero, a los que me están viendo, que puedan ayudarme, como su corazón le diga, eso yo necesito, y acepto, y lo agradezco siempre. Si usted desea ayudarlo, favor llamar al teléfono 809-4407-56, o al número de cuentas en pantalla. Se trata de una situación ya de supervivencia, ojalá pueda recibir el apoyo médico y económico que tanto necesite en este momento. ¡Gracias!